No solamente la Pampa, hay otras provincias que todavía no lo tienen, son muy poquitas. La Pampa está dentro de las que todavía no tiene este servicio. Es un servicio telefónico, gratuito, confidencial, bajo la línea 102, que la característica es que tiene personal altamente especializado en el sistema de protección integral que está reconocido por la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y cuál es la función? Es atender, es contener, es asesorar, es prevenir y proteger esos derechos de los niños. ¿Y a quién está destinada esta línea? A las propias infancias y adolescencia, que ellos pueden también acceder a poder expresar su opinión. Y obviamente los allegados, los familiares, los que estamos vinculados a la infancia y a la adolescencia en territorio, los propios agentes públicos. Esta es un poco la idea. Pero fundamentalmente esta línea es un abordaje permanente, un abordaje integral, donde tiene que articular con el sistema de protección y articular con los organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entonces, al mismo tiempo, la línea tiene que informar cuáles son las políticas públicas en la localidad, en la provincia y a nivel nacional que le permitan a los niños acceder a sus derechos. Para tener una línea de estas características, hay una cuestión sustancial, que es capacitar a la comunidad. ¿Qué es vulneración de un derecho? Y también es una línea orientativa, porque a veces tenemos dudas si hay realmente vulneración, pero ante la duda siempre, los que estamos en el Estado y la comunidad tenemos que priorizar a la infancia. Esta situación de conmoción, de sacrificio y calvario que vivió Lucio seguida de su muerte, que sea un quiebre de poder empezar a priorizar estas políticas de la infancia. Es más, el principio de interés superior del niño es precisamente priorizarlos a ellos. Cuando hay tensión y conflicto, que cada decisión y cada medida que tomemos en el Estado, sea un sede administrativo o judicial, que se priorice no solamente a ese niño con su interés, sino que se los escuche también. La voz de los niños, a veces se toman decisiones sin haber escuchado a los niños. Y los niños siempre tienen que decir. Imagínense en este caso traumático. ¿Quién escuchó esa voz de ese niño en estos procesos que sufrió? Entonces, creo que este dolor que sufrimos como comunidad, y obviamente con mayor profundidad la familia de Lucio, nos tiene que servir para hacer un replanteo profundo de políticas integrales, donde podamos avanzar en políticas consensuadas de las distintas fuerzas políticas. Sandra, ¿cuáles son las trabas para que la línea 102 todavía no se implemente en la provincia de La Corte? Es una decisión política. ¡Gracias!